El team, el team. Adelante. Mucha remolacha es lo que hay para hoy. Remolacha es lo que hay para hoy. La victoria hoy, lo tendremos. Vamos a ganar en el team, y vamos a ganar en el exhibition en el 2-2. Hoy toca el 2-2 y luego el 2-2. El exhibition 5 vs 5. Y mañana los puntos. Y mañana es el single. No, pero déjame hacerle pregunta porque dime, los artistas no son ellos. Dírales para allá. Dale para allá. Quién es que va a ganar este torneo? El de 2 vs 2. ¿Quién es que lo va a ganar? El team. ¿Cómo se llama el team en verdad que ustedes pusieron? El team Ray Racer. El team Ray Racer. ¿Cuál es el nombre? El team Remolacha. Está en 3 o 2. Yo me inscribí, pero con... ¿Cómo que se llama? Team Xavi. ¿Cómo se llama tu team? ¿Cuál fue Team Last Time? El que lo puse. Ah bueno. Entre esos 3 está... La victoria de hoy. ¿Cuándo va para arriba este video? Ahora mismo. Ahora mismo va para arriba. Entonces señores. Ahí uno es un bien fuerte. Porque ellos quieren que Dominicana no se lleve la copa. En ningún lado. Del 2 vs 2 pusieron a Pon y a quien fue el otro. Smov. Smov. El mismo team. Nucle Dui. Chine. Eh... Creo que CG2 con Cree G. Eh... Va a estar muy fuerte el torneo en verdad. La amenaza. La amenaza está fuerte. Pero adivina que Dominicana se va a llevar desde el viernes hasta el domingo. Todo lo que venga. Seguro. Estoy hablando con mi hermano. A nivel... A nivel que vino RD para acá a competir. No vino nadie ya. ¿Eh? Se vino a tirar una cosita. Un vegetal que se llama remolacha. No sé. ¿Cómo fue? No sé. No sé. Habla con Lilo. Con Lilo Guantes. Hay un team que se llama Remolacha. Yo no sé si te dijeron. Ya. Apunta para allá. Apunta a ese. Ese. Ok. Remolacha. Elvídale. Tenemos un carrito. Que nos vamos a parquear. Elvídale. Picada. Elvídale. 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 No sé quién viene. Quién es el que están ahí. Dame un par de nombres de los que están ahí. Ahí no están. Elvídale. Bueno. Ahí no están. Ahí está Diro Benítez. Diro Benítez. Diro Benítez. Con Tancho. Con Tancho. ¿Qué? Encifo está ahí. No. No. Ah, bueno. Está. Están 3-3. Están buenas las competencias. Están buenas las muchachos. Ahora también. Gracias. Gracias hermano. No, no. El Titi no creo. No creo que ganó. Creo que el Titi fácilmente no ha entrado 8. No creo que ganó. No creo que ganó. No creo que ganó. No creo que ganó. Bueno. Seguimos señor.